Arranque, ¿verdad? Ya. Ya empecé a grabar y tenemos nueve participantes, diez en este momento, entonces podemos esperar un poquito más a que tengamos más participantes para iniciar. Perfecto. Yo te aviso cuando ya hayan más personas conectadas. Ok, perfecto. Gracias, Jenny. Bueno, con gusto. Yo creo que ya podemos iniciar, entonces buenas tardes. Bienvenidos al quinto webinar, a la quinta charla que estamos dando hoy en compañía de AILAC, una de nuestras instituciones más representativas e importantes en Canadá. Estamos acompañadas en este momento de Diana, perdón, me presento, yo soy Jenny Lissener del YouTube Project para Latinoamérica y estoy en compañía de Diana, quien trabaja con AILAC y es la persona encargada, la experta en alojamientos y en opciones para nuestros estudiantes en las dos ciudades que tiene AILAC en Canadá. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Hay dos opciones, está Vancouver y está Toronto y ella nos va a hablar de todo lo que necesitamos saber para decidir cuál es la mejor opción para nosotros. Vamos a estar pendientes de las preguntas que tengan y las vamos a estar respondiendo cuando estemos finalizando y Diana nos haya dado toda la información. Entonces, Diana, mucho gusto, bienvenida y gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Jenny, eres muy amable. Hola a todos, encantada de estar aquí y tener esta oportunidad de poder compartir con ustedes todas las opciones de alojamiento que AILAC tiene para cuando vengan a Canadá. Sin más preámbulo, voy a compartir una presentación de manera que podamos ver todos los detalles. Perfecto. Quería comentar que debido a la situación que estamos viviendo y las medidas que ha tomado el gobierno canadiense por el COVID, el alojamiento se ha convertido en un tema muy importante para todos los estudiantes. Creo que es uno de los temas más importantes para resolver a la llegada, ¿no? Porque es uno de los requisitos que se deben tener en cuenta para tener una buena experiencia desde el inicio llegando a Canadá. Totalmente cierto lo que acabas de decir, Jenny, y más en este momento que países tienen solicitudes de cuarentena, tener un sitio donde llegar y hacer la cuarentena es realmente importante porque tienes que planificar eso antes de tu viaje. Y la buena noticia, y es parte de lo que les voy a compartir, es que AILAC tiene todas las soluciones para todos los estudiantes en cuanto a cuarentena y post-cuarentena. Perfecto. Entonces voy a comenzar comentándoles y confirmando lo que comentó Jenny, que AILAC tiene dos ciudades donde les ofrecen opciones de estudio. Y estamos hablando de Toronto y de Vancouver. ¿Qué cuál es mejor? Las dos son ciudades espectaculares. Cada una tiene muchas cosas que ofrecer. Les puedo decir que Toronto es una metrópoli. Toronto es considerado el centro financiero y cultural de Canadá. Vancouver es una ciudad hermosa y es conocida por todas las actividades al aire libre que se pueden hacer. El clima en Canadá, les puedo decir que Toronto tiene temperaturas más altas y más bajas, o sea, hace más frío que en Vancouver y también tiene más días soleados. Y Vancouver es una ciudad verde, es una ciudad que por las lluvias ha hecho que haya mucha vegetación, muchos recursos naturales, y está rodeada del mar y de montañas. Entonces, como puedes ver, Jenny, todos los estudiantes que están acá, cualquiera de las dos ciudades que ustedes escojan como destino final, les va a traer experiencias realmente interesantes. Ahora, ¿Dónde van a llegar? Las dos son preciosas, me consta. Ay, qué bueno. No, sí, a mí también. Bueno, ahora, ¿Dónde van a llegar? ¿Y qué alojamientos, qué opciones de alojamiento tienen? Aquí les voy a explicar y vamos a empezar a hablar por Toronto y luego Vancouver. En Toronto, ¿qué opciones les podemos ofrecer? Todo va a depender, y es una cosa muy importante que les quiero decir, de lo que ustedes quieran, de sus requerimientos. Aquí les ofrecemos casas de familia, pueden llegar a una casa de familia, les ofrecemos nuestro portafolio de residencias, las residencias de ILAC, las llamamos Dream House, y tenemos en Toronto tres residencias que ofrecerles, la residencia Dream House como tal, los apartamentos de Dreams y Casa Toronto. Ahora bien, tú me dirás, ¿pero cuál es buena, cuál es mejor? Todo va a depender de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si ustedes me dicen, no, Diana, es que yo quiero tener una experiencia de cómo es la cultura canadiense, vivir con una familia, ver cómo es el día a día, compartir con un hermano canadiense, tener otro estudiante en una misma casa, quiero ver qué es lo que comen, qué toman de almuerzo, a qué hora cenan. Homestay, familias o casas de familia, es la mejor opción para ustedes. Y tenemos muchísimas familias que ofrecerles, esto incluye las tres comidas al día, el alojamiento, por supuesto, van a tener acceso a internet, y lo muy importante, que sepan que todas nuestras casas de familia tienen rápido acceso al transporte público, muy importante. Entonces, casas de familia sería una opción para ustedes como estudiantes que quisieran vivir esta experiencia. Ahora bien, si ustedes me dicen, yo no estoy muy interesada en una casa de familia, yo prefiero algo como para compartir con otros estudiantes, tenemos las residencias, y tenemos residencias estudiantiles donde ustedes pueden compartir en un cuarto privado, o en un cuarto compartido, ustedes lo eligen, con un baño privado o con un baño compartido, pero en el mismo edificio con otros estudiantes. Entonces, aquí les voy a hablar de Dream House, que son residencias de ILAC, que ofrecen estas opciones que les estoy comentando, con la opción de poder cocinar, muy importante, tenemos cocinas disponibles para que ustedes puedan cocinar. Ahora, si ustedes me dicen, está bien la residencia, pero quiero algo aún más independiente, quiero tener mi propio apartamento, perfecto. El portafolio de Dream House tiene apartamentos donde ustedes pueden estar en un bachelor, por ejemplo, están ustedes solitos, o, por ejemplo, dos estudiantes pueden compartir un mismo apartamento. Súper, para todos los gustos. Para todos los gustos, es que esa es la idea. La idea es que nosotros podamos ofrecerles a todos nuestros estudiantes opciones que se adapten al requerimiento que cada uno de ustedes tengan y de la experiencia que quieran vivir. Casa Toronto es otra opción que también le podemos ofrecer y que tiene igualmente unidades con baño compartido o con baño privado. Una cosa importante que les quiero comentar es que los precios varían dependiendo de qué residencia escojan o si escojan casa de familia, pero les quiero decir que siempre buscamos las mejores opciones de calidad y las opciones que más sean adaptables para todos nuestros estudiantes. Siempre. A ver si lo comentas, discúlpame que te interrumpa, también es importante tener en cuenta la época, ¿no? La época en la que vas a viajar también influye mucho en el precio. Súper importante lo que acabas de comentar. Tenemos temporadas altas y temporadas bajas y por eso siempre recomendamos con anticipación, contacta al representante de ILAC para que verifiquemos disponibilidad y precio. Muy importante, porque como acabas de decir, tenemos temporada alta. De repente en marzo vienen algunos estudiantes y en julio vienen muchísimos más y la disponibilidad varía. Exacto. Es necesario reservar, por un lado, para eso vamos a estar los listeners. Uno, para ayudarles a ver cuál opción hay y cuál se ajusta más a sus expectativas, a sus gustos, a su presupuesto. Y luego de esto ya vamos a consultar con ILAC, con las personas encargadas de los alojamientos para ver si hay disponibilidad, qué precio hay, qué opciones hay y qué definitivamente se va a ajustar a lo que va a buscar cada estudiante. Absolutamente correcto, Jenny. Así es el proceso. Ahora bien, si la opción no es Toronto y tú decides ir a Vancouver, igualmente tenemos un portafolio de opciones para ofrecerte alojamiento. ¿Qué se repite? Por familias, casas de familia, de nuevo, para el que quiera tener una experiencia con una cultura canadiense. Y como pueden ver, tenemos cinco residencias que ofrecerles en Vancouver. Tenemos YWCA, GEC Granville, Pearson y Viva, y tenemos casa Granville House. ¿Cuál es mejor y cuál no está? Si una es mejor que otra. No hay ninguna que sea mejor que otra. De nuevo, como les comentó Jenny, la opción es la que más se adapte a sus necesidades. Por ejemplo, hay unas residencias que son residencias exclusivamente estudiantiles, que tienen sitios comunes donde los estudiantes se pueden encontrar en el mismo edificio y conversar. Tenemos opciones para eso. Si quieres algo un poquito más privado, que sea un edificio donde hayan no más de 16 estudiantes y que cada uno tenga su habitación. También Granville, por ejemplo, te puede ofrecer eso. Entonces, como les he estado comentando, la idea es que en casas de familia siempre les vamos a suministrar las tres comidas al día y van a tener la experiencia de vivir la cultura canadiense. Y en las residencias, como no tienen la comida incluida, siempre van a tener acceso a la cocina, cocinas equipadas, que dependiendo de la preferencia que ustedes tengan, va a ser comida una cocina compartida con otros estudiantes o una cocina de uso absolutamente privado. Igual de lo que les comenté con el baño. Todo depende si quieren compartir un baño o si quieren tener un baño privado. Entonces, la idea es que siempre tengan presente que todas nuestras localidades de acomodación tienen acceso directo al transporte público siempre y que van a estar equipadas para cubrir las necesidades básicas de todos nuestros estudiantes. Entonces, Jenny, todo lo que les acabo de comentar son las opciones de alojamiento que nosotros les podemos ofrecer a los estudiantes. Ahora bien, tú comentaste algo muy importante. Por el tema de la pandemia, hay una necesidad que es la cuarentena. Como comentábamos al principio. Súper importante. Sí, súper importante porque incluso al momento que, antes de que tú vengas, tú tienes que tener tu plan de cuarentena para presentar. Y iLab tiene, desde el año pasado, trabajando con cuarentena, hemos traído muchísimos estudiantes y los hemos apoyado con la cuarentena en nuestros alojamientos. Que hay algo muy, muy, muy bueno que les quiero compartir es que creamos una tarifa plana para cuarentena de ochocientos dólares. Es decir, tú dices que quieres venir a Canadá y yo te voy a responder. Yo me encargo de tu cuarentena en este momento y repito, en este momento, porque con la cuarentena cada día hay noticias y puede variar. En este momento estamos hablando que las personas que vengan a Canadá tienen que estar tres días en un hotel del gobierno y once, tres noches en un hotel del gobierno y once noches en nuestra acomodación. Total, catorce noches. Nosotros ofrecemos un plan de cuarentena de ochocientos dólares en cualquiera de nuestras acomodaciones. Es decir, Jenny me dice que quiere venir el dos de julio a Canadá y yo le voy a responder, yo me encargo de encontrarte un sitio donde vas a hacer tu cuarentena. Homestay, residencia o en un hotel. Diana, sabes que me parece también muy importante decirles y es que el plan de cuarentena que ustedes tienen está aprobado por el gobierno. No cualquiera puede ofrecer un plan de cuarentena. Súper importante lo que comentas porque nosotros tuvimos que solicitar al gobierno presentando un documento explicativo de todo lo que estamos haciendo para que el gobierno nos dijera AILAC, tú tienes aprobado traer a estudiantes al país y cumplir con el plan de cuarentena. Así que es muy cierto lo que acabas de decir y realmente importante porque ya el gobierno sabe que si el estudiante viene para AILAC tiene un respaldo del plan de cuarentena que cumple con todos los protocolos que exige el gobierno. Y muy importante, en el plan de cuarentena, por supuesto, las comidas están todas incluidas. Estos 800 dólares incluyen las comidas porque ustedes durante la cuarentena no pueden salir a un supermercado, no es que pueden ir a un restaurante a comer. nosotros los apoyamos en un 100% durante su cuarentena. Entonces, veamos las noticias, tenemos que mantenernos al tanto. Por supuesto, aquí está Jenny, que siempre sé que Jenny, tú los mantendrías al tanto si algo cambia del tema de la cuarentena, pero al día de hoy esto es una información importante. Mucha gente se preguntará, pero ¿cuál es el beneficio? ¿Qué beneficio puedo tener yo estando en una de estas acomodaciones de cuarentena de ILAC? Yo te garantizo que todas las familias, las residencias y los hoteles que hemos seleccionado te van a proporcionar un cuarto privado y un baño de uso exclusivo. Esto es una condición que nos ha exigido el gobierno. Segundo, todas las comidas serán entregadas en el cuarto. Y tercero, los estudiantes, las casas de familia, los residentes y los hoteles van a estar todo el tiempo siguiendo los protocolos que exige el gobierno. Que como dijo Jenny, fue el motivo por el cual nos permitieron que pudiésemos traer estudiantes. Esto es un poquito un resumen de todo lo que les podemos ofrecer. Jenny, quiero también dar la oportunidad si los estudiantes tienen alguna pregunta. Estoy aquí súper disponible para contestar cualquier duda que les haya podido quedar. Claro que sí. De hecho, ya tenemos algunas. Entonces, te las voy a ir leyendo. Pregunta Karen, si elijo un homestay al inicio, ¿puedo cambiar a una residencia después? Hola, Karen. Y la respuesta es sí. Nosotros, cuando tú escoges tu alojamiento en el homestay, normalmente el mínimo son cuatro semanas de alojamiento porque coordinamos con la familia las cuatro primeras semanas. Pero tú, dos semanas antes que se te venza, esas cuatro semanas, tú nos puedes decir, ¿sabes qué? Quiero vivir otra experiencia, quiero estar en una residencia estudiantil y nosotros te realizaríamos el cambio cuando se te culminen las primeras cuatro semanas de homestay. Yo quiero hacer un comentario Ah, discúlpame que te interrumpa. Un comentario adicional. Como dijimos hace un momento, es importante que estas consultas se hagan con tiempo porque se debe reservar. Correcto. Y igualmente. Puede que ya estén ocupadas. Sí. Y tal cual como, por ejemplo, lo que preguntó Karen, yo me quiero cambiar a una residencia. Siempre pedimos que nos avisen por lo menos con dos semanas de anticipación para nosotros buscar la disponibilidad. Y si Karen me dice yo quiero estar en Dream House y en Dream House no hay disponibilidad, siempre voy a venir Karen y todos ustedes con otra opción. No tengo Dream House disponible pero tengo Casa Toronto o no tengo Casa Toronto pero tengo un apartamento. Pero siempre es muy importante que lo hagan con anticipación por lo menos dos semanas antes para nosotros poder tener más opciones que ofrecerles y garantizar los precios. Exacto. Para poder organizar un plan A, B y C. Correcto. Si es necesario. Ok. Pregunta Cintia ¿Los baños en la cuarentena no pueden ser compartidos? ¿No? No, Cintia en la cuarentena una condición es que el baño tiene que ser de uso exclusivo. Si tú estás en una casa de familia por ejemplo y esa casa de familia tiene dos baños la familia usa un baño la señora de la casa va a usar un baño y tú vas a usar otro baño. Durante la cuarentena tiene que ser así. Quiero comentar que solamente hay excepciones cuando vienen personas de la misma casa de familia de origen. Es decir Cintia tú vienes con tu hermana las dos viven ahorita en la misma casa y ustedes dos vienen juntas a Canadá ustedes dos pudiesen compartir el baño pero es porque ustedes vienen juntas de la misma casa de familia de origen. Pero en caso contrario no. La condición del gobierno hasta el momento es un baño privado y un baño perdón un cuarto privado y un baño de uso exclusivo y se aplica también para las residencias. Correcto. Importante también mencionar que la tarifa que nos dijiste que está muy buena incluye este baño privado para la persona que solo debe usar un baño durante su cuarentena. Correcto. Correcto. 100%. Esta tarifa de 800 dólares incluye el cuarto privado el baño de uso exclusivo y las comidas durante el periodo de cuarentena. Correcto. Perfecto. Que son los 11 días ¿verdad? En este momento sí. Son por 11 noches porque las tres primeras noches las tienen que estar las tienen que tener en el hotel del gobierno que eso es algo separado que se hacen reservas directamente con los hoteles del gobierno. Y como lo comentaste ¿no? Esta medida está definida hoy mañana puede cambiar. O sea son medidas sujetas a cambio. Literal como estás diciendo nosotras estamos hablando en este momento y mañana podemos recibir una noticia de que hay un cambio en alguna de estas leyes que estamos hablando ya sea del hotel del gobierno de las 11 noches es muy importante que sepan que el gobierno tiene inclusive y quiero comentarlo rápido sobre la cuarentena los exámenes de COVID en este momento están planteados que antes de venir a Canadá antes de tomar el vuelo para venir a Canadá tienen que presentar un resultado negativo de un test de COVID luego cuando llegan al aeropuerto les hacen un segundo test es por eso que tienes que ir al hotel del gobierno para esperar el resultado del segundo test y luego cuando te mudas a la acomodación de ILAC te tienes que hacer un tercer test esa es la regla en este momento y todos los resultados de estos que acabo de nombrar son negativos tú en el día 15 ya puedes salir de tu cuarentena correcto esa es la la importancia de empezar este proceso con tiempo porque mientras más rápido se inicie más facilidades vamos a tener en el momento de un cambio o de alguna novedad en estas medidas que está implementando el gobierno para la llegada totalmente nos podemos organizar con tiempo y podemos hacer cualquier variación que sea pertinente para seguir lo que nos pide el gobierno correcto tenemos esta pregunta que creo que ya la respondimos pero la leo si uno quiere extender la permanencia en el hospedaje de ILAC ¿es posible hacerlo? ¿y con cuánto tiempo debe hacerse? 100% felices de poder recibirlos y que tengan que puedan extender lo único que les recomendamos con mínimo dos semanas de anticipación al momento del vencimiento de su alojamiento nos tienen que solicitar la extensión dos semanas antes de que se te venza solicita la extensión de alojamiento ok nos pregunta Ivandra hola una duda ¿qué beneficio tiene el estar en un alojamiento con ILAC versus en buscar uno de forma individual? ok excelente tu pregunta y aquí la voy a separar en dos a estar en alojamiento durante la cuarentena los beneficios son que te garantizo seguir todos los protocolos del gobierno el oficial no va a tener ninguna duda porque ya lo comprobamos al gobierno que nosotros seguimos todas las guías que tenemos que cumplir durante la cuarentena cuarto privado baño de uso exclusivo las tres comidas y cubrir todas tus necesidades entonces en cuanto a cuarentena eso sería un beneficio para ti que tú antes de venir simplemente tienes que llenar un formulario diciendo que ILAC te está ofreciendo el sitio de la cuarentena y cuando llegues al aeropuerto lo vas a presentar y ellos van a confiar en tu plan de cuarentena ahora post cuarentena ¿qué beneficio tiene? primero tienes la garantía de que nosotros siempre vamos a apoyarte en cualquier situación que puedas tener en uno de nuestros alojamientos llamo situación que quieras agregar algo que no no quieras una cosa y la quieras cambiar por otra vas a sentir un apoyo es diferente cuando tú haces un acuerdo que rentes un apartamento con alguien que tú no sabes que estás desde allá y te dicen no es que está incluido el internet y cuando llegas no tienes servicio de internet yo te garantizo que todos los servicios que yo te estoy ofreciendo se van a cumplir durante tu estadía y adicionalmente te garantizo la extensión si tú vienes a Canadá a un programa de 24 semanas yo tal vez tú no vayas a pagar las 24 semanas de alojamiento tú puedes ir extendiendo cuatro semanas y si un alojamiento no está disponible tú cuentas con que AILAC te va a apoyar en conseguir otro alojamiento entonces esos son como los beneficios básicos y adicionalmente quiero que sepas que hacemos inspecciones y que todos nuestros alojamientos casas de familias o residencias han sido evaluadas analizadas hemos enviado inspectores de manera de garantizar que se cumpla con el más mínimo detalle y poderles ofrecer calidad de servicio como siempre si hay alguna situación también te ofrezco estar aquí para apoyarte y buscar soluciones yo quiero añadir un otro beneficio no solo van a tener el apoyo de AILAC sino también el de nosotros como listeners que estamos en constante comunicación con la escuela entonces es doble apoyo en cuanto a lo que necesiten correcto bueno tengo otras dos preguntas que son muy similares Sol que bueno que estás por acá viéndonos Sol Aguirre quiere preguntar y creo que varios he leído varias preguntas la voy a responder yo la pregunta y tú me corriges si es necesario desde julio los estudiantes vacunados ya no tienen que hacer cuarentena con AILAC entiendo yo que hace algunos días si se comunicó que a partir de julio es posible que los estudiantes vacunados con ciertas vacunas no todas van a poder llegar al país sin hacer la cuarentena durante estos tres primeros días en hotel designado pero si tendrán que estar en una cuarentena mientras que reciben el resultado negativo del test que se hacen del PCR que se hacen apenas llegan a Canadá entiendo yo que esta cuarentena sería lo ideal que sea la que hagan con AILAC por lo menos mientras que reciben su prueba negativa gracias Jenny gracias por apoyar bueno les quiero responder que hasta el momento hasta hoy no hay una noticia oficial del gobierno al respecto es muy importante aclarar eso porque el gobierno es el que nos dicta las pautas lo que dijo Jenny es cierto salió una noticia que el gobierno está evaluando cambiar las reglas y ser un poquito más flexible con aquellas personas que estén completamente vacunados eso significa que ya tengas las dos dosis en caso de que aplique y aquí se van a ver afectadas dos cosas como dijo Jenny la cuarentena en el hotel que posiblemente la vayan a eliminar pero como dice Jenny van a mantener una cuarentena que no sabemos todavía de cuántas noches va a ser actualmente es de once noches tal vez la van a reducir de manera de que tú esperes tu resultado negativo una cosa lo que les puedo decir es que una vez que el gobierno nos diga oficialmente las nuevas medidas a través de AILAT y a través de Jenny ustedes se van a enterar de cualquier cambio y una pregunta importante que seguro van a tener en su cabeza ¿qué pasa si yo pagué la cuarentena y el gobierno de Canadá dice que ya no hay más cuarentena a partir de mañana tú vas a recuperar tu dinero es decir o agarramos o sea nosotros no te vamos a cobrar por algo que no lo vas a utilizar si tú pagaste los ochocientos dólares por la cuarentena para el quince de julio y el catorce de julio el gobierno dice ya no se necesita esa cuarentena AILAT como les dije anteriormente junto con Jenny los vamos a apoyar para que no tengan que tener un gasto innecesario exactamente y de nuevo reiterar esas son medidas que pueden cambiar en algún momento lo están pensando pero todavía no es un hecho esperemos no está oficial esperemos sí señor y todos y lo bueno es que estamos preparados para que la decisión que sea ya nosotros tenemos muchos planes para poder apoyar al estudiante pero sí una cosa solo que quiero apoyar es que sí están considerando tener excepciones para personas que vengan vacunados así que es una recomendación que hemos escuchado mucho aquí en Canadá como recomendación estar vacunados para poder contar con estas nuevas medidas que aparentemente van a venir pronto más flexibles bueno Diana el tiempo se pasó muy rápido ya se nos acabó nos quedaron algunas preguntas pendientes por responder por favor no duden en escribirnos por nuestras redes a nuestro correo hello arroba youtube project y seguiremos en contacto y muy pendientes de todo lo que necesiten esperamos verlos muy pronto en Vancouver o en Toronto los invito a que continúen con la siguiente charla que va a estar muy interesante con nuestra consultora en inmigración Ana María y con Juliana entonces pues que estén muy bien y muchas gracias por acompañarnos muchas gracias Diana y seguimos en contacto con todos muchísimas gracias Jenny muchísimas gracias a todos aquí los esperamos y a la orden lo que necesiten que tengan feliz noche muchas gracias chao bye